Detenido, encarcelado por varias acusaciones de abuso sexual que además aumentan. Hoy sabemos que son ya cinco personas, cinco menores de edad los que están denunciando penalmente al sacerdote que se nos dijo que tenía licencia y parece que no, continúa con sus derechos a salvo. Pues está aún incluido en el registro de ministros de culto ante la Secretaría de Gobernación. Así es, señor. El día de ayer, tanto la abogada Dalia Ramírez y la activista Norma Nolasco nos explicaron que ya se suman tres denuncias penales más por otras tres víctimas. Una de 10 años, que es un joven, otro joven de 16 años y una menor de 14 años. Esto serían por los delitos de abuso sexual. De los dos menores son alumnos del colegio Atenas donde habría sido el abuso sexual y el mayor de 16 años es un alumno del colegio Atenas que habría acudido con el sacerdote Raúl Villegas Chávez para asesoramiento, para algunas terapias al interior del colegio. O sea, cuatro de los casos, cuatro de los niños atacados, que son niñas y niños, serían alumnos del colegio Atenas. Uno más sería un exalumno, ¿es así? Así es, señor. Tenemos noticias de que Villegas trabajaba en otros colegios, había sido recomendado también en otros colegios. ¿Sabes algo de esto, Edith? No, todavía no. Lo único que sabemos es que llegó a este colegio porque se hablaba de que las madres que están a cargo del colegio Atenas lo habían visto en una iglesia, lo vieron un participativo y ahí es cuando lo invitan a colaborar al interior del colegio con él. ¿Y qué error cometieron las monjas del colegio Atenas con esta inclusión? En este asunto, pues, podría Norma Nolasco y la abogada Lanzalia Ramírez nos hablan que están analizando también presentar la denuncia. De hecho, van a presentar la denuncia por la guía civil, por el daño moral contra los directivos del colegio Atenas, puesto que no se habrían realizado todos los protocolos en educación. Bueno, y son responsables también de quienes contratan, ¿no? Podrían ser responsables y ahí sí podría haber algún asunto. Edith, un sesgo importante que está tomando el caso es que la abogada Dalia está también planteando presentar el caso en instancias federales con la acusación ya del delito de pederastia, no únicamente abusos sexuales que son del fuero común. Así es. De hecho, ustedes recordarán que... Allá hay una denuncia de la primera víctima que es por la violación calificada de este hecho, presentada una denuncia ante la PGR por pederastía y sobre este caso nos habla que en estos próximos días van a tener una reunión en la Ciudad de México con el Procurador General de la República donde revisarán que pudieran acumular estos delitos de pederastía. ¿Escuchamos lo que te dice la abogada? Claro que sí. Por favor. Uno es de 10 años, otro de 16. La niña ese dato lo tiene normal. ¿Son abusos o es violación? No, no, no. Estamos hablando de abusos y hostigamiento sexual. Incluso para el segundo de los casos, que ya también está formalizado, de la menor es hostigamiento sexual. Finalmente, ¿por qué los homazos recibieron la oración delicia formalmente? Lo que pasa es que como son delitos perseguibles de oficio porque son menores de edad, por eso se les está dando el seguimiento a esta investigación de estos tres más que resultaron. ¿Y no sería el insulto todos o habría más? Se presume que hay más. Nosotros presumimos que hay más, en el sentido de que cualquiera que abusa de un menor, pues sabemos que no es el único caso que son casos aislados, y más si estás en una posición de poder o en una posición religiosa. Entonces estamos hablando ya, serían cinco niños agredidos. Que se ha presentado la denuncia oficialmente, sí. Pero no se descarta aquella más. Sí, no se descarta. Oficialmente ya les di los números de carpeta y estamos hablando de los tres siguientes con el número de carpeta que corresponde a la 19.221 del 2017. Bueno, y aquí lo que parece haber es una operación de encubrimiento, como se ha repetido este patrón en muchas partes del mundo con religiosos que cometen este tipo de delitos. Edith, bueno. Sí, bueno. Te decía, parece que si hay una operación de encubrimiento, es imposible que el obispo no supiera de lo que estaba pasando y del sacerdote que tenía ahí en su diócesis, el obispo de Irapuato, ¿no? Y ustedes sí, y ustedes recordarán que también, inclusive, pues, la diócesis de León también comentaba que ya estaba afuera, que sí, que no, el de Irapuato, el ex obispo hoy, José Jesús Martínez Cepeda, comentaba... Ah, porque ya no es obispo. Siguen funciones, ¿no? Sí, siguen funciones. Ya fue nombrado un relevo desde Roma. Así es, quedaría, señor, días, días que... Que todavía no llegara a diócesis. No, llegaría alrededor del mes de mayo. De eso ya tuvo algún contacto, comunicación con el alcalde de... Pues va a llegar en medio de un escándalo. Sí, va a llegar en medio de ese escándalo, pero José Jesús Martínez Cepeda no se refiera, por completo, quedará a cargo... No, lo nombran ahí. Se queda como Benedicto XVI en Roma, como... Como administrador de la diócesis de Irapuato. No, sí, así va. Va a tener dos cabezas ese tema. Edith, bueno, seguimos en contacto con estos temas y nos comunicamos y te leemos en Zona Franca. Oye, por cierto, noticias de la reunión en Salamanca de los maestros de la Universidad de Guanajuato que están discutiendo el plan de pensiones del rector. ¿Todavía no tenemos? Todavía no tenemos. Nada más, Chiqui, les quisiera comentar en relación... Ya pasando esta información en el hecho de seguridad y en el municipio de Salamanca, el día de hoy en la sesión de ayuntamiento pues se acaba de autorizar crear la policía auxiliar. Van a tratar a 150 elementos. Estos estarán prestando servicio de renta como renta de vigilancia. ¿O sea, crean plazas nuevas? Sí, serán plazas nuevas, pero podrán ofrecerle servicio a los privados, empresas, asistentes civiles, no gubernamentales. Estos van a ganar 7 mil pesos para tener todas las prestaciones de ley por parte del municipio y cada ciudadano que desee contratar o sobre todo los empresarios que deseen contratar algún elemento tendrán que estar pagando 14 mil pesos mensuales por cada elemento y pues sigues a hacer... Bueno, pues si es buen negocio, tú les pagas 7 mil, a ti te pagan 14. Sí, me llevo ahí 7. Bueno, muy bien, Edith. Gracias. De nada, muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.